¡Hey chicos! Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a buscar Maripiedra, que es la que nos piden en el planeta Namek estos dos turistas alienígenas. Acá el problema de la misión es que realmente podemos estarnos paseando 5 horas y pues nunca vamos a encontrarnos con la Maripiedra. Las cosas son sencillas o hasta cierto punto complicadas. Y es que esta cosa está escondida acá atrás, tenemos que romper esta cosa y una vez que la rompemos ya encontramos lo que sería la Maripiedra. De otro modo nosotros podemos ponernos el radar, buscar en todos lados y honestamente nunca, pero nunca la vamos a encontrar. Pero como pueden ver aquí ya la obtenemos, la Maripiedra, y sin ningún tipo de apuro pues ya nada más vamos, entregamos la misión y de esta forma, bueno, queda 100% completada. No olviden suscribirse al canal, ya saben darle manita arriba y todas esas cosas chicos, eso ayuda muchísimo. Y bueno, nos evita ciertos problemas con lo que sería esta pequeña misión que realmente se convierte hasta cierto modo en un pequeño fastidio dentro de nuestra aventura. Entonces, creo que de momento no hay mucho más que agarrar, ya saben, nos vemos para la próxima. Vamos a derrotar nada más estos esbirros, porque pues si no, no, me quedo mal, me quedo mal, si no los estoy eliminando, no importa. Yo ya les di en un segundo la información, aquí puedo tardarme media hora haciendo un video. No, no es cierto, nada más mato para que me dé la misión completada y ustedes esperan, bueno, que sí se completa. Obviamente, como no podría faltar, pues tenemos la necesidad exhaustiva de, pues, conseguir el final. Ahí está, nada más, ya nada más la recogen, le dan rápido, bueno, ya les doy rápido a los diálogos, ya le entregamos la piedra. Y como pueden ver, pues, nuestra misión ya estaría completada. Dicen puras cosas de que están de turistas y cosas así, ustedes ya lo olen si quieren o lo checan. Creo que de momento, pues, ahora sí, chau, 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 chau. Chau, chau.